Hola amigas, buenos días. Hoy estamos de regreso. Esta vez le voy a hacer una receta de las manitas de cerdo en salsa verde con opales. Aquí, más o menos tengo una, casi tres libras de patita, que mi mamá me dice que son equivalente a dos o tres patas enteras. Están cortadas en pedazos. Allí en el súper ya me las dieron así. Nada más le puse agua así un poco para que se tapen. Y les puse sal, cebolla como un cuarto y un diente de ajo. Estos van a estar aquí como por tres horas. Después les voy a enseñar qué es lo que vamos a hacer para los nopales y la salsa, ¿ok? Está a fuego medio. Y bien amigas, aquí ya regresé. Ya mis manitos de porco ya casi van a estar. Aquí nada más puse los tomatillos y chiles serranos a cocer. Los nopales también los puse a cocer con cebolla de ajo y sal. Y aquí nada más tengo una coladera que ya los colé. Y esto ya nada más estoy esperando a que estén mis tomates y mis chiles cocidos. Y después que ya faltan como una media hora o quince a media hora máximo para que estén mis manitas de cerdo. Y ya le voy a agregar todas estas dos cosas que les digo. Y ahorita les muestro, ¿ok? Y bien amigas, aquí ya regresamos. Ya están las manitas. Ya cuando les mete uno así la cuchara y se parte. Ya está. Esto tomó aproximadamente tres horas. Y ¿se acuerdan el agua que les puse? Pues la consumió casi toda. Yo nada más le quité un poco más para que no me quede tan aguada la salsa. Eso es a gusto de cada quien, como les digo. Y acuérdense que son a más o menos tres libras de manitas. Y obviamente las tienen que lavar antes de ponerlas. Las puse con ajo y cebolla y sal, ¿ok? Ahora le voy a agregar los nopales que colé, ¿ok? Y la salsa que acabo de hacer, que es de tomatillo con chile serrano. Estos nada más los cocí y los molí con ajo y nor. Y eso fue todo. Se lo voy a poner. Y le voy a agregar un poquito de agua nada más para que se me limpie la licuadora. Ok. Y le voy a dejar a fuego. A fuego lento. Nada más voy a querer que se incorpore todo porque ya está todo cocido. Acuérdense que cocimos los tomates y los chiles. Todo ya está cocido. Nada más quiero que se incorporen. Y además le agregué un poco más de agua. Y es todo. Ya nada más lo voy a dejar aquí unos, ¿qué? 5 minutos tapada. Y ya es todo. Y así queda, miren. Así son. Espero les guste. Trátenla. Díganme qué pensaron. Y la verdad que sí están bien ricas. Aquí a la familia todas les gusta. Le voy a agregar un poquito más de agua nada más. Para que ahorita que se cosa poquito, pues no me quede tan seca. Pero acuérdense, todo es al gusto de ustedes. Y pues es todo, amigas. Y aquí ya les dije, nada más lo voy a tapar. Y es todo lo que voy a hacer. ¿Ok? La verdad esto huele bien rico. Bueno, pues. Gracias. Y suscríbanse y estén alertas para más videos, ¿ok? Muchas gracias. Bye.